Entonces, vamos a comenzar con la clase número uno de español y espero que sea, espero hacerla lo más simple para ustedes, para que la entiendan perfectamente. Vamos a ver el temario. Como temario vamos a tener la unidad uno, que es funciones de la lengua referencial apelativa poética. Eso es lo que vamos a ver hoy. Formas del discurso, descriptivo, narrativo y argumentativo. Eso a lo mejor también lo vemos hoy. La unidad tres es comprensión de lectura. Esa supongo que va a ser la más complicada, pero le vamos a echar muchas ganas. Después tenemos la unidad cuatro, que es gramática. Cinco, que es redacción. Seis, vocabulario. Y siete, ortografía. Ok, vamos a echarle ganas para acabarlo pronto. Entonces, vamos a empezar con la unidad uno, que es funciones de la lengua. Para empezar, hay que saber qué es un idioma, qué es una lengua y qué es un dialecto. Se puede decir que idioma y lengua es lo mismo. Es un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. Y un dialecto va a ser un derivado de esta lengua. Ok, entonces lengua y idioma se puede decir que es lo mismo. Y tenemos que saber también qué es la comunicación. O sea, supongo que si yo les hablo de comunicación, ustedes van a saber perfectamente de qué les hablo, pero necesitamos una definición. La comunicación es un proceso en el cual un individuo interactúa socialmente a partir de la transmisión de mensajes de información. Y obviamente, para que esto se lleve a cabo, necesitamos dos interlocutores. Uno que habla o el emisor y uno que oye, o sea, el receptor. Ok, o sea, es nada más es como agregarle nombre a lo que ya sabemos que pasa, ¿no? Entonces, el que está hablando va a enviar un código al que esté escuchando. Este código cifrado va a ser la lengua, o sea, va a ser el idioma. O sea, se puede decir que es un código porque yo hablo con ustedes en español y me entienden, pero si yo hablo con ustedes en inglés, puede que me entiendan, pero va a ser un poco más complicado. ¿Saben? O sea, no tienen que saber este, pues esta lengua para que puedan entenderme, ¿no? Entonces, el hablante envía este mensaje que está cifrando en un código, que sería la lengua, y el oyente va a descifrar y va a interpretar este mensaje. Puede hacerlo de dos maneras, pasiva o activa. Pasiva, si nada más lo escucha o activa, si lo escucha y aparte lo almacena. Que eso me gustaría que fuera lo que estuviera pasando en este instante, ¿no? Que nada más me tiraran de, ah, sí, está bien. O sea, que de verdad entiendan lo que les estoy diciendo y lo almacenen en su cerebro para sacar 10 en su examen. Y que nos queremos en esa carrera que queremos. Entonces, este mensaje se va a transmitir a partir de un canal que sería oral o escrito. Entonces, dentro de cada situación de comunicación que tenemos, hay intenciones comunicativas. De qué te estoy hablando, por qué te lo estoy diciendo y lo que yo pretendo que tú me entiendas. Y al hacer esto, como les acabo de decir que quiero transmitirles un mensaje y ustedes me quieren transmitir uno a mí, pues obviamente tenemos que estar en, o sea, hablando del mismo tema. No les voy a estar hablando yo de español y ustedes contestándome de biología porque nunca nos vamos a entender, ¿sí me entienden? O sea, tenemos que hablar los dos de español y así. Entonces, en la comunicación escrita, un autor va a comunicar sus ideas, sus sentimientos, sus experiencias al lector mediante un texto. Entonces, para entender esto, tenemos que saber cuáles son los componentes o los elementos de una situación comunicativa. O sea, el lector, no. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El emisor. El emisor va a mandar un mensaje al lector. Entonces, de manera escrita, tenemos los cinco elementos de la situación comunicativa. ¿Quién comunica el mensaje? El que lo está escribiendo. ¿Para qué escribe este mensaje? O sea, ¿cuál es su propósito o su intención al escribir este mensaje? ¿De qué lo está escribiendo? ¿Cuál es el tema de este mensaje? ¿En qué circunstancias lo está escribiendo? O sea, el contexto de la situación. ¿Y a quién va dirigido? Pues al que lo está leyendo, ¿no? Entonces, podemos poner un ejemplo como de quién comunica el mensaje. Yo les estoy escribiendo a ustedes sobre la prepa 1. Se los estoy escribiendo porque quiero que la conozcan más a fondo, que conozcan su historia y que les guste mucho para que estudien ahí. ¿De qué estoy escribiendo? De la prepa 1. ¿En qué circunstancias? O sea, ¿en qué contexto les estoy hablando? Les voy a hablar de la historia de la prepa 1, no de quiénes son sus maestros o cuántos aciertos pide. O sea, mi intención solamente es que conozcan la historia de la prepa 1. O sea, este sería el contexto de la situación. Bueno, ¿y a quién va dirigido? Pues a ustedes que están próximos a entrar a la prepa 1. Ya sé que no es el caso, pero es un ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta comunicación comunicativa predomina en la comunicación escrita y está determinada por algunas funciones de la lengua. Y vamos a ver estas tres funciones de la lengua que son referencial, apelativa y poética. Vamos a comenzar con la referencial. En la función referencial es cuando se desea transmitir un mensaje que presenta hechos, datos, explicaciones, con la intención de transmitir o comunicar un conocimiento con mayor objetividad. Por ejemplo, una noticia. En el metro CEU acaban de robar a un señor de 20 años. Me están transmitiendo algo que pasó. Eso sería referencial. Entonces, como ejemplos de la función referencial de la lengua, podemos encontrar en los textos didácticos, en las noticias periodísticas, en los informes, en las monografías, en los postulados científicos. Esto es muy importante que lo tengan presente. No sé si están anotando, pongan ahí referencial y en dónde lo podemos encontrar para que al estar ustedes leyendo un texto, identifiquen qué tipo de texto es este y sepan qué es referencial. Por ejemplo, si están leyendo un poema, pues aquí no dice nada de poemas, entonces no va a ser una función referencial de la lengua. Después tenemos aquí un ejemplo. Un ejemplo de la función referencial de la lengua sería esta nota periodística que está aquí. Al menos 107 personas han muerto y 34 han resultado heridas en el terremoto que hoy sacudió al suroeste de China. Una cifra de víctimas que podría aumentar en las próximas horas, dado que al menos 900 estudiantes se encuentran sepultados en una zona afectada por el sismo, informó la agencia oficial Xinhua. Esto sería una función referencial de la lengua. Nada más nos está transmitiendo algo que está ahí. Después tenemos la apelativa. Aquí nos quieren convencer de algo, nos quieren persuadir acerca de un punto de vista. Un ejemplo aquí, claro, sería como una campaña política. Como de, no, pues es que yo les prometo que voy a hacer todo esto para que el país esté mejor. Yo voy a, yo estudié cinco carreras y aparte hablo tres idiomas y aparte yo quiero mucho al pueblo. Entonces ustedes tienen que creer que yo voy a ser lo mejor por este país porque voy a aumentar el salario mínimo, voy a quitar las bolsas de papel y todo eso. Yo los estoy tratando de convencer a ustedes sobre un punto de vista. Entonces esta función tiene como intención provocar una reacción, mantener atento a quien recibe el mensaje. Entonces esto también podemos encontrarlo en mensajes publicitarios como los que salen en la tele de soñar. No, pues con esta almohada vas a dormir bien padre porque tiene unas microfibras que te mantienen la postura adecuada. Entonces te vas a acostar y te vas a quedar dormido luego, luego. Entonces tú estás atento porque eso te interesa. O sea, tú necesitas algo que te ayude a dormir mejor. Entonces la información que te están dando te está interesando por eso. Y ese es el punto. O sea, esto es una función apelativa de la lengua. Y se va a presentar en mensajes publicitarios, en ensayos, en discursos políticos, en artículos editoriales y en artículos científicos. En artículos científicos que quieran validar su conclusión. O sea, ellos van a hacer todo porque tú estés convencido de lo que ellos están diciendo. Y aquí tenemos un ejemplo. Entre los apuros con que finalizó el pasado periodo ordinario de sesiones del Congreso, pasó casi desapercibida la aprobación de la Ley de Fomento para el Libro y la Cultura. Un acontecimiento que debiera ser celebrado con más interés ante la escuela primaria que ya no forma lectores. La impunidad de la piratería. El engorroso trámite para abrir una librería. La ausencia de la política de estado de difusión y promoción de la lectura. La falta de estímulos fiscales para el editor y el librero. Y el dramático 94% de mexicanos que se calcula que no leen cuando 80% tiene la televisión como si fuera Dios mismo el que hablara. Ok, acá ya no nada más me está comunicando un hecho. O sea, me está intentando convencer de que yo comparta el punto de vista que tiene este emisor. Me está diciendo que hay falta de estímulos fiscales para el editor y el librero, que hay un 94% de mexicanos que no leen, que el 80% se concentra en la televisión. Entonces, yo me tengo que convencer de que hace falta leer. Ok, esto es un ejemplo. Y después tenemos la función poética. Y esta pues va a ser un poco más sencilla de entender porque la intención de esta función es dar una impresión de creatividad, de sensibilidad, de cultura. Y lo vamos a encontrar en los escritos literarios, en las novelas, en los cuentos, en la poesía. Y puede estar escrito en prosa o en verso. Entonces, como un ejemplo de la función poética, tenemos este. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón. Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. ¿Ven? O sea, esto no lo van a confundir con una noticia porque es claramente una un poema. Entonces, esta es la función poética de la lengua. Y les dije que puede estar escrita en prosa o en verso. Y entonces, vamos a ver qué es la prosa. La prosa va a ser una expresión natural del lenguaje. No existen rimas, cadencia, ni sonoridad. O sea, es una es una es una forma de escribir libre. No lleva reglas, pues. Es una expresión natural, o sea, nos permite comunicar ideas de la misma forma como las pensamos, sin atender a reglas o estructuras más allá de las que dicten la gramática y la ortografía. Y como un ejemplo, tenemos los cuentos. Aquí nada más nos están contando pues un cuento, no, no están siguiendo como de que tiene que tener ocho sílabas cada párrafo, que tiene que este, rimar al final. O sea, no, nada más nos está contando un cuento y va seguido. Viene, vine a Comalá porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. Juan Rulfo es el escritor y Pedro Páramo es el libro. Espero que lo hayan leído en algún momento. Está bien difícil de leer pero está bonito. Entonces este sería un ejemplo de prosa. Y tenemos el verso. El verso ya lleva reglas al momento de escribirse. Es una forma de expresión que se sujeta a un conjunto de reglas donde la sonoridad de las palabras y el ritmo de las frases son fundamentales. Este, pues así básicamente se escriben los poemas. Hay diferentes tipos de verso. Hay rimado, suelto, blanco, de arte mayor, de arte menor y libre. Pero pues con que sepan qué es un verso está bien. Y aquí tenemos un ejemplo de verso rítmico, rimado. El fulgor de los astros rutilantes no truenco por los vívidos cambiantes del ópalo, la perla o los diamantes. Esto es de Julián de Casal en el campo. Y continuamos con la unidad 2 que es formas del discurso. Aquí, bueno, vamos a empezar. Entonces, para que un texto sea un buen texto tiene que tener sentido, coherencia, ¿ok? Este, para que sea entendido por el receptor que lo va a leer, tiene que tener información necesaria y una presentación adecuada. y los textos se van a clasificar por su forma discursiva y por su intención comunicativa. En la forma discursiva tenemos el texto descriptivo, narrativo y argumentativo. Y en la intención comunicativa tenemos a los textos científicos, a los literarios, a los periodísticos y de interacción social. vamos a empezar con los textos que se clasifican por su intención comunicativa. ¿Qué sería? Vamos a empezar con el científico. El propósito del texto científico es comunicar el conocimiento y ejemplos de estos textos tenemos a los diccionarios, las enciclopedias, los libros de texto, las monografías, artículos de investigación, de divulgación científica y todos esos. Como textos literarios pues tenemos el resultado de una tarea artística. Como habíamos dicho en la parte de poética a través de estos textos se van a vertir conocimientos, sentimientos, apreciaciones con la intención de recrear una cosa. Y la función poética se va a manifestar en estos textos literarios como serían entonces cuentos, novelas, todos esos. Después tenemos los textos periodísticos. Estos tienen el propósito de informar, de anunciar y de opinar. Entonces tenemos aquí la nota informativa, las noticias, las entrevistas, los artículos y las crónicas. Después tenemos por último a los textos de interacción social. en estos textos va a predominar la función apelativa y como ustedes recordarán la función apelativa intenta convencernos de algo. Entonces, en los textos de interacción social la intención es comunicarse con el receptor para invitarlo a que haga algo. Después tenemos a los que se clasifican por su forma discursiva y tenemos a los textos descriptivos. Aquí, como bien lo dice, pues se encarga de describir cualquier cosa. Presenta personas, objetos, lugares, va a hablar principalmente de sus cualidades y de las acciones para que, o sea, todo esto va a ser con la finalidad de que ustedes se puedan imaginar perfectamente lo que el escritor está intentando transmitirles. Como de, estoy en un bosque con árboles grandes, frondosos, verdes, con troncos gruesos, el suelo es totalmente café, con piedritas azules, así, o sea, para que ustedes lo estén leyendo y al mismo tiempo estén imaginando lo que él les quiere decir. Y como un ejemplo tenemos este. Doña Diana no era ni fea ni bonita, morena, de ojos y pelo negro, pies y manos chicas como en la mayor parte de los croyos. Era, pues, una criolla con cierta educación que le había dado el cura y por su carácter satírica y extremadamente mal pensada. Aquí está describiendo perfectamente a una persona para que ustedes al leerlo se la puedan imaginar. después tenemos el texto narrativo. Aquí se va a caracterizar por estar estructurado en secuencias de espacio y tiempo. Aquí se va a presentar una historia o se va a exponer un suceso. En la narración del momento de acción se desarrolla en inicio, clímax y desenlace. para estos textos podemos poner como ejemplos los cuentos, las novelas, los libros de historia, las noticias que relatan un suceso, etcétera. Y aquí tenemos un ejemplo. El sometimiento de los aztecas a la corona española se había consumado. Cortés era ya dueño del tesoro de Moctezuma y sin embargo no podía darse por satisfecho ni considerar terminada su misión hasta en tanto sus partidarios no consiguieran que Carlos I revocara en su favor la concesión dada supuestamente a Diego Velázquez para conquistar México. En espera de resoluciones prolongaba su estancia en Tenochtitlán. Este es un fragmentito de algo de historia. Entonces esto es un texto narrativo. Nos está diciendo qué es lo que estaba pasando. Y por último tenemos el texto argumentativo. Este se va a distinguir porque por la opinión que presente el autor. O sea va a contener un punto de vista que va a estar respaldado con argumentos que están fundamentados para convencer al receptor de lo que está diciendo el que está emitiendo este mensaje. O sea él va a dar su punto de vista de algún problema y te va a dar argumentos este te va a dar datos para que tú te convenzas de lo que él te está diciendo. O sea él te va a fundamentar lo que él está diciendo para sostener lo que está diciendo. y tiene los siguientes elementos el planteamiento de un problema la tesis que se sostiene los argumentos que sustentan el problema planteado y la conclusión. Una tesis va a ser una aseveración la cual existe cuando se toma una postura ante un problema. Y como ejemplo tenemos esto cuando el presidente Vicente Fox ha hablado de convertir a la economía de México en una economía de propietarios se ha referido a la creación de pequeñas empresas por grandes sectores de población pero la condición de propietario se puede lograr también al abrir grandes sectores de la población la venta de acciones o fondos de inversión en portafolios de las mismas en lugar de estimular ahorro improductivo en instituciones crediticias subsidiadas por el propio gobierno. Ok o sea aquí se está dando un argumento de lo que él ve que es el problema o sea hay un problema él tiene un punto de vista y me está dando argumentos a mí para que yo entienda su punto de vista y eso es todo.